y yo la youtube que tal como estáis aquí estamos en minecraft en mi mundo survival y bueno he estado tiempo sin grabar bueno un poquito no demasiado porque bueno he estado liado hilo he tenido cositas ha habido torneo y bueno cosas así ya sabéis lo típico algunos amistosos cosas bueno en fin el caso es que he estado liado pero bueno eso no eso no es excusa para decir que no he trabajado porque en realidad sí que he trabajado he trabajado yo currando en estas series eso sí que es raro bueno y sí que hacemos la granja de pollitos que al final no la hice y bueno vamos a ver por allí he puesto algunas filas nuevas en los laterales aquí he recogido la plantación aquí también aquí no y he estado minando vale he puesto dominar tranquilamente y he encontrado muchas cosas entre ellas esta calabaza jodiéndome la vida me da cuatro me cago en me cago en me cago en bueno ya lo arreglaré bueno ya me he perdido vale ya me he encontrado estoy en mi casa iba por una off bueno pues eso lo que estaba diciendo que he estado trabajando he estado minando y vamos a hacernos una cosita una cosita muy épica con lo que he conseguido yo tengo aquí dos picores de diamante uno con un breaking 3 eficiencia 4 fortuna 3 y cuando lo tocó el nivel 30 me quedé what y tengo un silta 8 1 eficiencia 3 un breaking 3 encantado a este nivel que tengo ahora así que nos vamos a hacer un set de diamante why not why not nos tiramos subimos y cogemos diamantes tan 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 hacernos varias cosas. Cogemos maderilla y nos hacemos palos. Y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar un pico, ¿vale? Eso es básico. Si un pico no vamos a ninguna parte. En segundo lugar una espada, yo creo que es necesaria. Bien. ¿Qué más nos podemos hacer? Un hacha de diamante. Why not? Y una pala nos renta. Yo creo que con esto me da para hacerme otro pico. Perfecto. Una pala. Espera, primero la armadura. Peto, botas, pantalones y casco. Y me sobran nueve diamantes. Eso es. Una pala. Otra espada. Necesito más palos. No tengo madera. Me cago en todo. Así sí tengo una de aquí y otra de aquí. Así me da todo exacto. Palo mixto. XD. Pues me voy a hacer otro pico. Because yes. Tres picos y una alza más. Venga. Y con esto pues ya estamos servidos. Y ahora nos vamos a encantar a nivel 22 el pico. Para ver si tenemos la fortuna de que nos toque Siltach. Venga, cruzad los dedos todos. Nos tocará Siltach. Aquí no va la antorcha. Va aquí. chan chan chan. Chan chan. Chan chan. Chan chan. La había puesto bien antes el tonto. Chan chan. Chan chan. Me cago en todo Minecraft mierda. Chan chan. Porque esto sigue siendo nivel 28. 26. 24. Me falta quitar una librería. Espérate. Hago así y así. Y esto debería ser nivel 22. Ole. Este no me gusta. Este. Venga, levanto las manos. Uno, dos. Fortuna dos. Ole. No está nada mal. No está nada mal. Podría ser mejor. Pero me conformo. Está bien. Me gusta. Me gusta. Fortuna dos. Tengo un fortuna tres. Pero bueno. Este fortuna dos se puede luego unir con otro fortuna dos y tener un fortuna tres. Bien. No está mal. Vamos a dejar la herramienta en su sitio. Picos de diamante. Los voy a ordenar por así. Hachas de diamante. Palas de diamante. Espadas de diamante. Armadura parte de arriba de diamante. Armadura parte de abajo de diamante. Bien. Pues ya lo tenemos ordenado. De momento tiraré con hierro. Me da 13 picos de hierro mirando. Para encontrar una miseria de diamantes. Pero bueno. Algo es algo. La verruga ya me creció. Y todavía no he encontrado melones. Lo cual no me gusta. Bueno. Ya encontraré una jungla, ¿vale? Que seguramente tendrá melones. Y bueno. Poco más. A los pollos se les puede dar de esto o no, ¿verdad? ¡Ah, sí! Se les puede dar. ¡Anda! Fíjate tú qué cosas se aprenden así por casualidad. Bueno, les cojo un poquito de verruga bisal y se la doy. Un momentito. Según una que esté crecidilla. Esta misma. Y que procreen los animales con este astilo. ¡Venid aquí, pollos! ¡Ah! Y tú. ¡Hala! ¿Quieres bajar abajo? Pollo tonto. Está ahí esquinao. Y no le puedo dar. Sí, le he dado. Pero se ha ido a la otra esquina. ¡Sí! Vale, bien. Voy a coger ya la cañita de azúcar. Es que esto es la caña. ¡Ajá, ajá! ¡Qué gracioso soy! No tengo ni punto. Vale. Bien. Cojo la de los agujeros. Tengo que poner aquí Lili Pads. Que es un coñazo estar así todo el tiempo. No te caigas en los cultivos. Vamos a hacer de todo. Y hacemos la granja de pollos en cuanto replante todo esto. Así, rápidamente. For the railway. La oz no se gasta. Un momento. Voy a dar a los huevos aquí. ¡Tomad huevos! ¡Ah! Y un triste pollo. Bueno, como ya sabéis me odia el Minecraft. Y si no, pues lo digo ahora. Así que, obviamente, pues Minecraft no me pone las cosas nada fáciles. Creo que estoy en Peaceful debido a determinados factores, efectivamente. Estoy en Peaceful. Me tengo que acostumbrar a no cambiar de dificultad. Voy a usar la Gamerule. Es que es un... peñazo. Tengo que poner Barra Gamerule y Dome Pespa. Un infalse. Cada vez que entro a mi mundo de pruebas. Pero bueno. Fíjate, me doy cuenta de que estoy en Pacífico porque no me baja el hambre. Fíjate que triste. Es que se han cebado mazo los de... Los creadores de Minecraft, los de Mojang. Por no... no sé. O sea, se han cebado bastante. O sea, el hambre baja demasiado rápido. Vamos, desde mi punto de vista. A lo mejor hay gente que me parece normal. Pero vamos. Yo creo que no. Vale. Vamos a recoger el trigo. Si llueve. Y podéis... Mira. Ahora mismo... Yo aquí... La lluvia tiene utilidad, por si no sabéis. Aquí... Yo puedo plantar. Y crece. Y esto está más de cuatro bloques, ¿no? Vaya. ¿Y esto de qué está humedecido? ¿Por qué se ha humedecido esto? What the fuck. Ah, porque allá hay... Vaya, pues es aquí no me vale. Porque allá hay un bloque. De agua. Bueno, ya se quitará solo. Aquí en medio. Vamos a plantar estas semillas. Cuando llueva... Esa tierra se pondrá... Así, húmeda. Y entonces... Los cultivos crecerán. Y ya está. Así que podéis hacer unos cultivos sin agua perfectamente. Lo que pasa es que dependéis de la lluvia. Porque si no llueve lo más probable es que se os sequen. Y se os vaya a la mierda. Pero que se veáis que lo podéis hacer. Que si no tenéis agua... Que podéis plantar cultivos. Esas son situaciones extremas. Pero bueno. Por si no encontráis nada de agua. Porque estáis en medio de un desierto. A medio corazón. Y tenéis hueso y... Una hoz. Y veis uno de tierna. Porque sí. Pues os vale para cultivar. Y si os quedáis sin Bow 1000. Pues podéis esperar perfectamente. Que digo que os va a crecer. Muy bien. Muy bien. Vale. 47 más. Ahora recojo estas. Me vuelvo loco. Quizá debería de hacer una plantación automática. Pero me... O sea... Cuando me haga la granja de pollos automática. Esto lo estaré dejando de lado. Esto lo tengo por si se me fastidia la granja de pollos. Más que por otra cosa. O sea... Siempre es bueno tener unos segundos recursos. O algo así. No sea que se te vaya todo al... Por si acaso. Siempre es bueno. Siempre es mejor curar que... Prevenir que curar. Quiero decir. Curar que prevenir. Es mejor prevenir que curar. A veces es mejor la enfermedad que el remedio. No trigo trigo por no decirte Federico. Ese no es mío. Pero bueno. Ninguno es mío. Pero bueno. No. Vale. Me quito un poquito. Bien. Ya he replantado los cultivos. Eso no los recojo porque me da pereza. Vale. Esto sí debes. Vamos a dar de comer a las vacas. Vacas. Venid a follar. Como me esté viendo. Algún chaval pequeño. Pues no sé. Lo mismo se entera de cosas. Que quizá no debería de saber tan pronto. Pero bueno. Supongamos que esa palabra tan extraña que he dicho. Significa dar amor. Así que da todo más bonito. Mira cómo salgo yo de aquí. Tusa aquí. Mentir. Ah, el agujero. Eh, no sé. Ya no se queman. Vale. Vamos a ver si están todas las vacas. Ok. Mira qué buenas las vacas. Algunas se mueren. No sé por qué. No sé si morirán sofocadas o yo qué sé. Pero bueno. Me da carne cocinada de vez en cuando. Así que me vale. ¿Por qué pollos aquí? Dios, menudo. Tengo que empezar ya la granja de pollos. Ya tengo suficientes. No tengo ninguno a superpoblarlo. Bueno, lo vamos a hacer ahora. Voy a ir crafteando los materiales. Bueno, los crafteo ahora. Ya sí. Ya veis cómo se hace. En primer lugar, dejáis todo en su sitio. Vale. Siempre es importante tener las cosas colocadas. Huevos, cerdo, trigo allá abajo. Patata. Seeds. Seedlings. Madre, tú no tengo semillas ni nada. Vale, bien. Voy a dormir. En ese cofre ya he encontrado discos, ¿vale? También he encontrado una dungeon. Pero es de zombies. Ah, si todos me estuvisteis diciendo. Que usase el glitch de la reston. Así que como no he encontrado ninguna dungeon. Y me va a dar una embolia cerebral. Pues voy a usarlo. Me habéis convencido. Así que cogemos reston. No tengo cubos de reston aquí abajo. No. No tengo cubos. Así que cogemos nueve. Y otros nueve. Bien. Palos. No. Vallas. Dos vallas. Vale. Crafteo rápido. Bien. Y ahora lo hago así. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. No me la detecta el teclado. No sé por qué. Ocho. Y no. Tú. Y no. No. Que está en el ocho. Entonces lo que es de reston. Lo vuelvo a colocar todo en su sitio. Tengo que hacer un pico de hierro. Tengo que hacer un pico de hierro. Tengo que hacer un pico de hierro. Así que voy a dejar aquí las hoces. Pico para la hacha. Pico hacha espada. Así. Y vamos a la mina. A usar el glitch Bajamos Te paso este episodio de madurar 49 minutos Una cosa así ya verás Vamos a ver aquí mismo Time to glitch Minecraft Vale, muy buena esta Por mi parte Ahí hay una bola de slime No parece que desde aquí abajo Se vea nada, voy a subir un poquito Porque desde aquí abajo no se ve una mierda Básicamente Así que voy a subir un poco Muy buena esta Vale, cojo la bola de slime esta Que ya que la he visto pues la cojo Siempre es bueno No tengo Go 1000 para usar eso Vamos a subir un poquito, vale Que quizá ya estemos demasiado bajos Vamos a ver Aquí Aquí ¡Hola arquero! Bien, ya tengo eso No lo puedo hacer Vale Que bonito Vale Vamos a ver si hay alguna dungeon No No hay dungeons Mira la mina Que bonita es Se va para allá Mil y pico bloques No hay ni una triste dañada En serio Alguna bra Digo yo Mira, ahí hay una Ahí hay una Vale, vale, vale Perfecto Ahí hay una Si es que con los glitch Es que esto no tiene emoción Pero bueno Es lo que hay Si es necesario Pues es necesario Ya era un camino bien hecho Digo Pero vamos Que con esto Tiro Pues está resultando Para estar más Lejos de lo que creía Vamos a seguir avanzando En línea recta Pero Yo creo que va a estar más cerca Vamos a andar por aquí Cuatro Uy Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Un poco delante Y luego Digo para allá Lucha Ahora para allá Torre Uy Que bien A ver si voy a romper El pico y todo Macho Vamos Vamos Por Dios Dungeon Aparece Que me va a dar un émbolo Creo que es de arañas Me cago en la puta Porque me dio el Minecraft Que la única dungeon que encuentro Tiene que ser de arañas Ahí hay otra Ahí hay otra Allí hay otra Voy a apuntarme las coordenadas De la dungeon esta Voy a ir cogiendo el cuaderno Por allí no hay nada Hay una araña No se puede ver ahí Vale 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 Voy a llegar Ya que estoy Nebido en el power Me apunto las coordenadas Puedo dejar de hacer cosas tan buenas Por favor Gracias Ah coño Se está aquí adelante Que buena esa Dios Bueno yo dejo la antorcha puesta Oh hierro Que bello hierro Y me pongo tonto Vale 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 Una arañas Ajá Cosas muy útiles Vale ¿Dónde está el robaul? He visto dos Hay mucha araña Quitaos Muy buena esta mía Quítate Coño si no puede pasar Esto ya es una granja de arañas Tú pero por qué me pegas Amiga Ahí está Prodejadme a abrirle Ahí estamos Pegadme un poco Ahora ya me puedo ir Me apunto a las coordenadas Tengo mi boli No tengo boli Ah si tengo aquí un boli Coordenadas F3 Chan 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 Dungeon Uno Arañas Valéntesis Explorada Igual 131 24 267 Muy rico Vamos a matar estas arañitas que hay aquí Voy a quitarme el cuaderno de encima Porque no me molesta Voy a quitar el F3 también ¿Dónde está la cueva de esta? Bueno por si no se ha visto Las dungeons tienen una cueva Tira para allá Vale bien Voy a dejar aquí toda la cobblestone O eso me lo llevo Bueno no me la llevo No me llevo hasta el cofre ¿Pero dónde tengo aquí la cueva? Ah mira no No tengo madera para hacerme un pico No tener madera es lo peor que le puede pasar Sí vale lo sé Es penoso Madre Es un poco dangerous Terrabi no lo he explorado Bueno me suena Pero no lo he explorado No tengo madera en serio Es que es muy triste Bueno voy a por madera Voy a la casa Vale soy muy inteligente Y se me ha ocurrido poner esto Para ver en que dirección estaba la dungeon Soy un genius Ahora no lo puedo quitar Porque no tengo pico Súper inteligente Bien he hecho esta entrada aquí a la mina Porque me es más cómodo tenerla Así que como me es cómoda Pues la hago Y ya Bueno vámonos a la otra dungeon Vale Voy a ir picando yo Vale Para no meter los totos Tondemina y todo eso Y a ver que tiene Y si no pues ya hacemos la granja de pollos Que en 5 minutos se hace Y ya está Bueno voy yendo para allá Hasta ahora Bien pues ya sé que es Este zombies Me cago en todo Bueno pues voy a dejar aquí el episodio Me estaré buscando alguna dungeon A ver si la encuentro de esqueletos Bueno pues espero que os haya gustado Dadle like Hazle favoritos Compartidlo Y pues nada Hasta el próximo video Voy a estar buscando dungeons O sea necesito la dungeon Al final no he hecho la granja de pollos La haré la haré La haré Así que bueno Pues nada Hasta el próximo Vídeo Soy un cubo de redstone